Felicitaciones de todo el pueblo de Venezuela por la labor, la misión que ha cumplido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este terrible año 2015, año terrible de guerra contra la patria. Felicitaciones soldados, máxima moral y preparados para nuevos combates donde triunfará nuevamente la paz para mantener la independencia.